top 5 mejores industrias navales de latinoamérica hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a los 5 países que mejor industria militar tienen en cuanto a la fabricación de buques de todo tipo para calificar en este vídeo me basaré en los buques que fabrican los astilleros de cada país y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 méxico la industria naval mexicana mediante su astillero estatal astimar astillero de la armada ha venido fabricando diversos tipos de patrulleras oceánicas como las opv clase olsinger las clases sierra las clases durango y las clases oaxaca modernas patrulleras con un desplazamiento de entre 1000 y 1600 toneladas además de ello la armada de méxico ha fabricado buques de asalto anfibio del tipo lst de la clase montes azul buques con 3667 toneladas de desplazamiento y un largo de 99,8 metros son los buques más grandes que se hayan diseñado y fabricado en méxico en el 2016 en el astillo número 20 de salina cruz oaxaca se empezó a fabricar cuatro de los seis módulos de la patrulla oceánica de largo alcance pola los otros dos módulos fueron fabricados en los astilleros de damen en holanda la pola arm 101 benito juárez representa un avance significativo en el sector de construcciones navales ya que es el primer proyecto de este tamaño que se realiza para y por una institución de defensa en méxico la armada de méxico esperaba fabricar cuatro u ocho polas en total pero el actual presidente mexicano andrés manuel lópez obrador canceló el proyecto y sólo se logró fabricar un único buque con estas características y también se canceló la compra de los ocho helicópteros mh-60 siahoc que equiparían a estos buques hasta febrero del 2020 la armada de méxico contaba con un total de 279 embarcaciones de las cuales 129 se construyeron en astilleros propios con mano de obra mexicana actualmente la industria naval mexicana no tiene en desarrollo ningún gran proyecto naval esperemos que el próximo presidente de méxico retome la fabricación de modernos buques de combate como la pola 4 colombia la industria naval colombiana cotecmar es una industria naval en crecimiento en los últimos años han estado fabricando patrulleras de todo tipo entre ellas patrulleras fluviales lpr 40 de alta velocidad y resistencia a los combates concebidas principalmente para la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico estas patrulleras además han sido exportadas a brasil asimismo cotecmar ha diseñado y fabricado patrulleras de apoyo fluvial pav y patrulleras de apoyo fluvial pesadas pav p en el mar en la estero estatal cotecmar fabricó las patrulleras oceánicas o pv 80 adaptándolas a los requisitos de la armada colombiana patrulleras cpv 40 y pequeños buques de desembarco anfibio tipo valse el valse ha sido el producto de mayor éxito de la industria naval colombiana habiendo sido ya exportado a guatemala y honduras panamá también adquirió de buques en 2016 pero en 2017 la compra quedó suspendida en noviembre del 2022 la armada de colombia y cotecmar firmaron un acuerdo por el cual el astillero fabricaría para la armada una fragata del proyecto pes plataforma estratégica de superficie una patrullera oceánica colombiana poc redenominación del proyecto opv 93c y un buque de apoyo logístico val con el proyecto pes colombia fabricará por primera vez en su historia una fragata en territorio nacional y se convertirá en el tercer país de latinoamérica en lograr esta hazaña después de perú y brasil el proyecto pes busca la fabricación de una fragata de entre 3.000 y 5.000 toneladas de desplazamiento artillada con misiles antibuque de no menos de 180 kilómetros de alcance sistema de guerra antisubmarino sistema de defensa antiaérea velocidad de entre 27 y 30 nudos etcétera 3 perú la industria naval peruana ha crecido a pasos agigantados en los últimos años el gobierno de yantumala en el 2012 invertiría 100 millones de dólares para modernizar este astillero estatal cima perú para que esté en condiciones de iniciar con la fabricación de buques de alto bordo el astillero estatal cima perú en el 2012 colocaría la quilla de lo que sería el primer buque a vela denominado pap unión el buque a vela más grande de latinoamérica y el segundo a nivel mundial en ese mismo año en el cima chimbote se colocaría la quilla de las dos primeras patrulleras marítimas clase pgsp 50 en el 2013 se firmaría con coreada del sur la construcción de dos buques multipropósito clase macasar buques con 122 metros de eslora y 7.300 metros de desplazamiento convirtiéndose hasta ahora en los buques militares más grandes fabricados en el perú el primer buque de esta clase denominado como vaf pisco entró en servicio el 6 de junio del 2018 y el segundo buque denominado como vaf paita fue botado al mar el 9 de diciembre del 2022 estos dos barcos son también los primeros buques tipo lpd fabricados en latinoamérica en enero del 2023 el gobierno peruano destinó 151 millones de dólares para que el cima fabrique para la marina de guerra del perú una patrullera oceánica o pb dos patrulleras marítimas clase pgsp 50 y dos buques de cabotaje actualmente en el cima también se están fabricando tres lanchas militares de interdicción marítima cb 90 hsm pero la industria naval peruana no es de ahora en 1978 cima fabricó el buque de investigación científica b y c humboldt en 1982 fabricaron dos fragatas misileras clase lupo las cuales en su momento eran los buques de guerra más modernos de latinoamérica equipadas con misiles antibuque automáticos misiles antiaéreos áspide torpedos etcétera hasta ahora los únicos países que han fabricado fragatas misileras de forma local han sido perú y brasil en el 2015 invirtieron 100 millones de dólares adicionales para que las tierras de en condiciones de modernizar submarinos de forma local en mayo del 2018 cima perú realizó el corte del casco de un submarino por primera vez en su historia siendo el tercer país de latinoamérica en tener la capacidad de modernizar submarinos después de brasil y chile en la actualidad en las instalaciones del cima se están modernizando cuatro submarinos del tipo 209 1200 cima perú también fabrica buques para navegar en ríos como las cañoneras fluviales clase clavero y los buques de apoyo social pias 2 chile el astilleros estatal de la armada de chile asmar acrónimo de astilleros y maestranza de la armada es la empresa encargada de fabricar y modernizar los buques de la armada de chile el proyecto más reciente de asmar fue la fabricación de las patrullas oceánicas o pb 80 con una eslora de 80,6 metros y 1728 toneladas de desplazamiento actualmente el proyecto naval más grande que está sacando adelante asmar es la fabricación del buque rompehielos almirante biel del proyecto antártica 1 esta embarcación fue lanzada al mar el 22 de diciembre de 2022 tiene 111 metros de eslora 21 metros de manga y 7,2 metros de calado tendrá un desplazamiento de 10 mil 500 toneladas y será capaz de operar a temperaturas tan bajas como menos 30 grados celsius el costo de este proyecto es de 210 millones de dólares otro gran proyecto naval en el que trabaja actualmente asmar en la construcción de cuatro buques de transporte multipropósito del proyecto escotillón 4 este 2023 asmar espera empezar con la fabricación en grada del primero de los cuatro buques el proyecto escotillón 4 permitirá modernizar y mejorar las capacidades del comando a fío de transportes navales con una nueva generación de unidades que reemplazarán a las barcazas lst 92 rancagua y lst 95 chacabuco el transporte ap 41 aquiles y el buque multipropósito lsdh 91 sargento aldea tras más de 30 años en servicio el diseño del navío consta de 42 bloques que componen las diferentes partes de su casco y su infraestructura tendrá 110 metros de eslora 21,8 metros de manga y un desplazamiento de 7 mil 987 toneladas retrocediendo al pasado reciente en 2013 asmar entregó a la armada de chile el buque de investigación oceanográfica a gs 61 cabo de hormos fabricado en sus instalaciones en virtud del contrato firmado en 2007 y en 2008 fabricaron un patrullero multinacional para la guardia costera de islandia si nos vamos más atrás en la década de los 80 asmar fabricó grandes buques para la armada de chile como buques de asalto anfibio clase batral y el buque de transporte ap 41 aquiles de una eslora de 103 metros asimismo asmar es de los pocos astilleros en latinoamérica que tiene la capacidad de modernizar submarinos no sólo han modernizado su propia flota siliente sino también han modernizado los submarinos de la armada del ecuador asimismo recientemente asmar finalizó con los trabajos de modernización de las fragatas misileras tipo 23 equipándolas con nuevos radares y sistemas de combate 1 brasil el astillero más moderno de brasil es el astillero itaguaí construcciones navales icn en este astillero se están fabricando actualmente los submarinos clase riachuelo basados en los submarinos de la clase scorpén aquí también se fabricará el submarino nuclear clase alvaro alberto otro poderoso astillero que existe en brasil es el arsenal de marina de río de janeiro en este lugar han sido diseñados y fabricados la mayoría de los principales buques de guerra de la armadena brasileña en la década de los 70 se fabricaron en este lugar dos de las fragatas multipropósito clase niteroi en la década de los 90 ensamblarían tres submarinos ikl 209 1400 e inicios de la década del 2000 fabricarían un submarino ticuna s 34 en este astillero también se fabricaron las modernas corbetas de la clase inuma y de la clase barroso este astillero y otros más también han fabricado diversas patrullas de mar y río para la marina brasileña así como diferentes buques de investigación científica para reactivar la industria naval en el arsenal de marina de río de janeiro la marina brasileña ha encargado la fabricación de un buque de patrulla 500 br de 500 toneladas de desplazamiento y 57,2 metros de eslora en septiembre del 2022 se inició la construcción de la primera de cuatro fragatas de la clase tamandaré estas fragatas serán fabricadas en el astillero dicen club brasil sur anteriormente astillero oceana de itajai la votadura de la primera fragata tamandaré está previsto para el año 2024 y la entrada en servicio con la marina brasileña para el año 2025 las cuatro fragatas deberán estar plenamente operativas en el año 2029 actualmente la industria naval brasileña es la única que tiene la capacidad industrial necesaria para fabricar submarinos convencionales y muy pronto submarinos nucleares esto es lo que realmente los diferencia de las demás industrias navales de latinoamérica y esto son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema son los cinco de las mejores industrias navales de latinoamérica y hemos conocido también algunos de los astilleros navales más poderosos de la región y algunos de sus proyectos navales pasados actuales y futuros como siempre si te ha gustado mi trabajo y está de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta cuáles son la opinión tuya las cinco industrias navales más potentes de latinoamérica en la actualidad y que otros países y astilleros deberían ser mencionados en este vídeo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y hasta la próxima